Bienvenidos a MDT Informa. En esta semana llegamos desde la Perla del Pacífico. Aquí, Patricio Donoso, Ministro del Trabajo, participó en el evento Ecuador para los Artesanos, en el que entregó el Reglamento de Titulación Artesanal para las Modalidades, Práctica Preprofesional, Propios Derechos y Convalidación Profesional, y la Reforma al Reglamento de Cualificaciones y Ramas de Trabajo que reconoce las ramas de diseño y patronaje artesanal, tatuaje corporal y la elaboración de extensiones capilares. Los invito a seguir trabajando porque esa es la única forma de demostrar al país y al mundo que somos el gran sector de oportunidades de desarrollo y de progreso. Y estoy convencido que el trabajo que Cuti Casa hace todos los días, cada día tendrá estos frutos que ustedes hoy están visualizando y del cual nos estamos beneficiando todos. Esa es la reactivación de las familias ecuatorianas. Guayaquil también fue sede de la suscripción de dos contratos colectivos, la Empresa Municipal de Agua Potable de Durán, que ampara a 99 trabajadores, y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz, que beneficia a 84 trabajadores. Quienes a través de estos documentos legales recibirán beneficios económicos, sociales y sindicales. El Ministerio de Trabajo se sumó a la campaña de concientización liderada por la Vicepresidencia de la República sobre la prevención y reconocimiento oportuno de accidentes cerebrovascular, a través de la firma de un convenio de cooperación que promueve la formación de trabajadores y empleadores del país en el campo de la salud laboral, mediante el desarrollo de actividades conjuntas de capacitación y socialización. Finalmente te contamos que participamos de la Reunión de Ministros de Trabajo abordando la informalidad en América Latina, consolidando la transición para mejorar la calidad de vida de las personas, donde intercambiamos experiencias sobre la normativa laboral como instrumento de lucha contra la informalidad, entre otros temas. Gracias por acompañarnos en esta emisión de MDT Informa. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias!